Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que Dios los bendiga mucho. Bueno, estoy aquí con ustedes después de un tiempo. La verdad, pasé unos momentos un poco difíciles y estoy de nuevo con ustedes. Un grato saludo a todas aquellas personas que siempre me escriben, me saludan. Dios siempre los bendiga. Bueno, sigamos. Estamos aquí con nuestros amigos, los personatas azul cobalto. Está muy lindo, ¿no? Ya han crecido bastante. Mirenlo, sus plumitas ya están casi todas desarrolladas. En este caso, este es mayor que este por unos días. Y miren su espaldita. Lo pueden ver. Se nota todavía que recién están terminando de salirle las plumitas. Disculpen si lo me ubico muy bien. Ahí lo pueden ver. Recién están que le salen las plumitas. En este caso, en este de aquí, ya le han salido. Pero si se fijan, todavía hay plumitas que están saliendo. Se fijan en su piquito. Este de aquí, la manchita negra característica de estas aves, cuando están desarrollándose, está creciendo. Y este de aquí, recién le está saliendo. Miren sus patitas. Las pueden observar. Las uñas son bien negritas, bien filosas, las garritas o uñitas, como ustedes lo pueden ver. Bueno, mis amigos, están muy lindas estas aves. Como les comentaba en un video, yo vivo en el hemisferio sur. Y así como vivo en el hemisferio sur, en esta temporada está haciendo frío. No se olviden de abrigar sus aves. Algunos me comentaban, me preguntaban con respecto a qué temporada es donde sacan más pichones las aves. Yo les diría que en mi experiencia personal, mis aves me sacaron más pichones o se reproducieron más en la etapa de otoño, invierno, hasta primavera. Y en verano casi todas mis aves descansaron. Y es más, es recomendable que descansen un poco en verano. ¿Por qué? Porque hace mucha calor. Y como hace mucha calor, a veces los bichos se meten a los nidos. Y ahí es donde comienza a hacer este agua a todas nuestras aves. Por ejemplo, es bueno revisar los nidos. En verano hacerles un cambio completo de material en los nidos. Limpiar, desinfectarlo. Para evitar desagradarles sorpresas con nuestras queridas aves. ¿Ya, mis amigos? ¿Qué más les puedo hablar de estas hermosas aves? Bueno, siempre estén pendientes de sus aves, mis amigos. Y tengan paciencia. ¿Ya? Bueno, este es mi... Mi unidad que tengo con estas aves. Estoy contento. ¿Cómo me está yendo? Son muy hermosos los pichones que me están sacando. Gracias a Dios, estamos mejorando día a día. ¿Saben qué, mis amigos? Les voy a contar algo. Tengo un anhelo de tener yo coronices chinas. Que son más chiquitas que las japónicas. Y también quiero tener coronices californianas. Espero pronto tenerlas. Espero que a ustedes también les agrade. Y compartir un poco más de las aves. En general, me gustan mucho las aves, mis amigos. Al igual que otras mascotas. Les diré que me encantan los perros. Me encantan los gatos. Aunque los gatos y las aves no se vean muy bien. Pero cuando uno va conociendo las mascotas. Uno se va encariñando con ellas. Cuiden mucho a sus queridos agapones. ¿Qué más les puedo decir? No se olviden de la agüita. Ni si es posible, agüita temperada. Cambien siempre el agua. Porque de noche el agua se enfria mucho. Y a veces nuestras aves temprano quieren tomar agua. Y encuentran el agua muy helada. Y a veces no les hace muy bien a ellos. ¿Ya amiguitos? ¿Si o no? No les hace muy bien a ustedes. Alimentos frescos. En esta temporada yo prefiero darles apio. En vez de lechuga y otras verduras. Porque el apio les ayuda bastante a ellos. Y al igual que a nosotros les evita un poco las diarreras. ¿Ya amiguitos? Bueno. No se olviden de escribirme. Cualquier consulta que me hagan. Yo se lo voy a responder. Una persona me pregunté. ¿Por qué mis aves no se escapan? ¿Saben? Es que yo las tengo bien cuidadas. Y alguna vez aprendí con las malas experiencias. ¿Y saben qué? Tuve que tapar el techo de mi patio. Y mallarlo completamente con malla metálica. Para evitar que los gatos vengan. Y causen estragos a mis aves. A todas mis aves. Así que. Es por eso que. Ustedes pueden ver. Y están tranquilas mis aves. Es más. Les diré. A veces pasan gatos. De los vecinos por mi casa. Quieren comerse mis aves. Pero están quemian. Y saben que no pueden hacer nada. Y mis aves también se sienten seguras. Porque saben que no pueden entrar. Los gatos. Hacerles daño. Bueno amigos. Ahí en otro video les explicaré un poco más. De las sorpresas que tengo. Las aves. Otras aves que. Que por ahí. Me han ido saliendo. Y que Dios los bendiga. Conmigo será. Hasta un próximo video.